Si fuera La hija de Madrid, España Y nos deja un gran vacío Aquí en el alma Por sentirse mexicana Por ser como nuestra hermana Te cantamos con orgullo Todo el pueblo mexicano Entre tríos y mariachis Lloran, cantan de tristeza Tus canciones tan hermosas Como la luna llena Miraremos las estrellas A ver cuán de ellas eres tú Y aquel lucero Que brilla desde el cielo Ya no se encuentra solo Ya tiene otra estrella Que lo acompañará Desde allá estarás contenta Por vernos cantar Música Nos dejaste un gran recuerdo A todas estas naciones Con tus bonitas canciones Que interpretaste tú Tantos amores uniste Con esas bellas canciones Que llenaste de emociones Que llenaste de emociones A tantos corazones Que hoy lloran por ti Como la luna llena Miraremos las estrellas A ver cuán de ellas A ver cuán de ellas eres tú Y aquel lucero Que brilla desde el cielo Ya no se encuentra solo Ya tiene otra estrella Que lo acompañará Desde allá estarás contenta Por vernos cantar Por vernos cantar Desde aquí Te mandamos un adiós Y un hasta luego Que seas feliz